Como anda al raza, acabo de llegar de Minneapolis, allá a Burnfield, donde andaba con la familia Ya andamos acá al pie del Canadá otra vez Les iba a decir Les iba a decir Que Compré una camioneta el otro día Aparte se la puedo enseñar Me llegó una pieza Y ahí traigo unas piezas atrás de la escalé Deja, voy por la troca porque estaba bien sucia, la mandamos a limpiar Este carro lo dejamos acá afuera como una semana Con la ventana abierta Al parecer como que llovió A ver si no se mojó el güey adentro Ay nomás que mi vieja lo trae bien limpio Chulada de carro Muevele ahí para sentarme No va a sentarme arriba de tu basura por favor Papeles Bueno ahorita les sigo grabando Déjeme pego Bueno pues vamos a la casa Llegamos acá hasta la troca No, no es la blanca Es esta Esta la troca Ahora van a decir Ya esa putada que Trae un putajón aquí Trae un madrazón acá Este se lo acabo de cambiar Ok Este Este Y Pues todo el alrededor de la troca Está bien A ver abrirlas Vamos a ver como la dejó este güey Nomás que la traje que me la lavaran Porque estaba bien suce Los pinches rines se ven casi nuevos Como no la grabé cuando recién la compré Está picadita Pero Ustedes van a decir Mero estás loco Buñuelo la neta Miren Toda de piel Cienta Cuántas personas Ocho Ocho personas Miren No mames La dejó bien limpia este güey Miren todos los sillones acá atrás Ahora Le compré esta Que está quebrada Verga Ah cabrón no quería abrir Eh Se le pegaron Se le pegaron Se le pegaron Se le pegaron a esta madre Acá las puertas Que mamás Y esto que Toca ahí la puerta ahí Toca ahí la puerta al güero Es un amigo Dile que sé cuánto quieren Por la camioneta esta Si limpió bien el güey Trae un chingo de desmadre Que sé cuánto quieren por ella Que se la vende Ahora van a No pues güey Y esta La expedition Esta es una expedition Nomás que se le quitó Todo este puto desmadre Enrazo Madre Madre Puro fierro Fío cuando compraron Esta troca van a decir ¿Para qué puta la quieres Buñuelo? Teniendo la escalé Bueno Esta troca me la vendieron A mi En ¿Cuánto creen? ¿Para cuánto les gustan? 340 mil millas Jala bien Todo le jala Trae para televisión Y todo Y Pues de estilo Está bien De estilo De estilo Está chingosísimo Entonces lo que le falta Nomás Monta la parte Esa que traigo Aquí Esto se lo voy a mandar Arreglar Que se lo saquen Este se lo acabo De comprar nuevo Y nomás le voy a cambiar esto Esta troca ¿En cuánto la agarré? A 1600 1600 dólares Querían 2000 Querían 2000 Entonces Ahorita básicamente Las partes ya se las compré La parte esa que compré Es para aquí No hay nada En serio No sé Esta se la reventó Tócale con huevos Esta se la reventó Entonces Ahorita le encargué Esta Esta la que acaba de llegar Y de ahí para adelante Pues Está bien O sea Está usada Pero estas trocas Así como está esta No andan en menos De 5000 dólares Raza 6000 dólares Si bien me van Entonces Primeramente Dios Al rato la vendemos La compré Para jalar la traela La neta Pero está bien A truquita Se mira bien ¿Qué piensan ustedes? Ya cuando la acabe De arreglar todo Ya les enseño bien Ya cuando está Toda terminada Pero todo les sirve Vamos pues Fierro la verga El Ceylon Va asustado Porque lleva una araña En el sillón Le salió una araña Y va asustado Pero no No ve que la llevo Ya entre los guarachos ¡Apá! ¿Cómo es este güey? Qué culito Ah Sable un hijo De la cuerneta Bueno Vinimos a Un mandado Acá a la tienda ¿Sabes? Sabe como Franco Es que a mí Con la oscuridad Ya ¿Qué onda raza? ¿Cómo anda? Bueno Le vamos a tratar De cambiar El río ¡Mata madre! El motor No se desnifió El motor Esto del grill Yo no se No se como se lo cambia Entonces ahorita Vamos a ver Vamos a ver Se me hace que 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 No lo quiero quebrar Más de lo que está Se me hace que Puta Puta Voz Díselo los hombres y grabó bien estamos enseñándose a ir a grabar nomás que me graba muy cortito bueno este era el el que estaba quebrado esto también estaba quebrado acá tenemos todo el tesoro todo el desmadre en raza aquí está el fender donde no sea este yo voy a que ver el otro ojalá 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 se mira y con el negro se mira bien verdad no se mira más bien para vender que no va a ser porque me voy a tocar quitar esto de aquí no se las quiero quitar porque pasa mucho trabajo y bueno ahí está igualito agarrando acá esto está quebrado esto está quebrado esto está quebrado vos sabes que silo si me dice que esta puta se va a ser primero eh si me dice que esta madre va a ser primero raza o sea osmero estoy muy wey pues yo para poner esta te me dice que no la vamos a poner no la vamos a poder poner y vas a tener que andar así verdad no porque ya quebrate la otra pa y no creo que sean no creo que sean por atrás agüevo tiene que ser por aquí por dentro ya raza agüevo yo creo que agüevo tiene que ser por dentro entonces agüevo tiene que ser aquí pero si lo pongo aquí me voy a meter a ver un video a youtube ahorita les digo que pasó bueno raza pues hay que doy ese hay que doy el grill y bueno básicamente se lo metí a huevos putazos agüevo la mano colorada puro putazo lo metí yo pensaba que así iba a quebrar pero pues hay que ver estaba mejor que el que trae ahí va la mamalona ajá en 1600 que más quieren miren esto también se lo cambié ya le puse el novio no se quiebra y me va a faltar la calavera pero la calavera mañana van a decir que la calavera está quebrada de acá adentro está toda tepiada entonces mañana tengo que agarrar como se llama tengo que agarrar este tíner voy a agarrar un poquito de tíner para quitarle la cinta ahí y de acá ya está básicamente y nomás ponemos en el sticker aquí del cayote y de de cual cayate cayate y acá está la otra y nomás que esta es negra tengo que mandarla a pintar día mañana bueno raza ya esto es todo por hoy porque mi beja me va a reañadar vamos para adentro tomamos una cerveza que acabamos de llegar andamos en la calle vamos a ver si cierra porque a veces no cierra acá anda el sal miren fue a la tienda de lora y se trajo dos cajas de pokemon vamos para adentro pues andamos calando a ver si va a aguantar la troca que compré pues esta fue la troca que compré para jalar la trailer la que va a manejar mi primo Lomar cuando tenga que que llevarse la trailer para un lado ahora es lo que andamos viendo a ver si a ver cuánto va a bajar la troca a ver si la va a aguantar si no va a tocar agarrar otra a la chingada que vamos a hacer pero ah no tuviste que llevarte la tundra para México bueno fue por una buena causa se la regalamos a mi mamá ay chiquita no si la aguanta bueno ahí bajo ya está despegada ya está despegada no se bajó ya güey eh como ves oh es que la cubeta la está deteniendo la trailer ¿cuál era güey? ¿cuántas? 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 ah un chingo y poquito más bueno esta troca la compramos raza pero no no se bajó o sea no se bajó mucho a ver qué tal de la cubeta pendejo esto es lo único que trae la troca bien raza pero ya mañana se lo arreglan primeramente yo estoy un putazón ahí ahora las llantas se las acabo de meter le acabo de meter las llantas son las bueno aquí se llama la template que ¿cuál es la template güey? ¿de 10 hojas? ¿si no? 10 capas esa madre de 10 capas pa peso entonces las llantas están nuevecitas esto se lo voy a arreglar esto se lo acabo de meter el frente la mandé a limpiar está picadona ¿me entiendes? nomás está picada pero para el jale trae hasta televisión para conseguirlo y ahí trae la televisión todo le sirve y es lo que me importaba a mí bueno por la troca pagué 1600 bolas o sea 1600 la compré buen 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 jale que me aventé y pues salió vara y es lo que yo quería a ver si a ver si se iba a agarrar la puta ya despegó de ahí a ver si se iba a jalar la trailer que no se agachara tanto no bendito sea dios que pues si se agachó pero pues parece que si la va a jalar que la pinche trailer está bien pesada raza está bien pesada entonces trae motores 4.5 no si el 5.4 2.5 2.5 3.5 me lo voy a mamar ahorita el voy a ir a ver bueno este es el interior de la trailer ahorita el hombre apenas anda limpiando aquí anda va a prender aquí tenemos la ensaladora y todo apenas va a abrir entonces vamos para afuera ahí te voy sapo bueno pues quede conforme a ver ahora si levanta la lavera quede conforme con la ves que no sirve el gato y todavía te le sientas arriba no sirve el gato no sirve el gato bobber bobber going on on saturday night get him to stay up late because i'd like to see him stay open from 11 to like 2 in the morning for after bar party ok well saturday you said this saturday yeah like friday friday and saturday night if you guys were to stay open from like you know midnight bueno raza me tocó platicar con este señor acá es el dueño de la barra donde está un parqueo aquí con Omar en la trailer como saben a lo mejor si han visto los videos antes saben que el restaurante se cerró ahorita yo ando trabajando con un compa a dos horas de aquí apenas fui sábado y domingo a dos horas mamen le ayude a una cocina el cocinero entra a las 7 de la mañana entonces a mi me tocó irme a las 5 de la mañana para manejar dos horas y luego dos horas para atrás lo bueno que los cocineros me hacían el paro allí y me decían ahi wey vete a las 8 cerramos a las 11 pero vete a las 8 para que no llegues tan puteado no simón pero aquí tenemos la trailer o sea ahorita andamos queriendo agarrar ando queriendo agarrar un troque troque grande para no para no tener la trailer a lo mejor vendo la trailer o a lo mejor no a lo mejor me quedo con ella pongo la trailer y el troque lo mando con Omar para otro lado pero esta fue la troca que agarré en 1600 le metí las llantas bujías nuevas se le reventaron las líneas de los frenos se las puse nuevas que más reta le puse ese es el único putazo que tiene el que tiene aquí es el único putazo que tiene y está picadita pero pues cabrón para el jale está chingón la parrilla esa enfrente esa parrilla yo se la puse se la puse o sea se la puse porque la otra estaba quebrada entonces que se mire más o menos la troca para 1600 si le metimos un serial ya la troca me va a salir como en 4000 pero estas trocas ya hay 4000 casi con todo estas trocas andan como en 67 y pues para la puta trae para la trailer para que la traiga el primo miren miren al gordo puro heisbu y ya les digo raza pero bueno también hay que llevarla a que le quiten todo este desmadre tengo que llevarla a que le quiten ahí donde dice full menu at the restaurant todo eso a los platillos de abajo el número de teléfono la dirección todo eso se lo tengo que mandar oh y eso de arriba vale madre para que le metí tanta putada donde dice to book an event called a Brajas restaurant vinemos acá con Omar por la expedition que se acuerdan que traigo el putazo pero aquí se va a ver en el video que traigo un putazo pero ahorita vinemos que ya lo arreglaron y es el cumpleaños si Omar me va a comprar una camioneta el patrón sacate la para chuparte una chiche le quiero chupar una chiche por su cumpleaños si no no se deja la puta gorda esta van a decir que si somos primo y si somos o no somos ojo es que yo siempre ando haciendo joterias con Omar pues mamando la riata y su papá si lo regaña pensando que si es de verdad si le creen a estos güey aquí está la troca el otro lado es el que estaba puteado miren mira Omar chulada verdad dios mira Omar ya vale 500 ya vale 500 uy hijo de su puta madre ahora si era chulada ahora si manejarla a gusto vamos a dar sin vergüenza de nada no no pues esos son detalles mínimos ay y esta la rayaron no bueno la rayaron estaba chueco la enderezó poquito acá también está chueco pero esto si no le volteas a mirar no se nota volteate ya para la cameta roja para que veas como no ni se va a mirar que está chueco ya ves que no miras que está chueco el cofre cuando volteas para otro lado como no raza miren que ya toda madre pues si wey ponemos que le fueron a meter otro también enderezó ese putazo acá no como ves ya valen los 8000 no porque se agarró patinando pero te lo juego no parejito donde no nos grite la vieja y en el video se oye donde nos grito en el video se oye donde nos grito nos grito una vieja por andar jugando carreras vamos al aeropuerto no ya lo hago ya lo hago con tiempo bueno raza vamos ahora si toca lo bueno vamos a pagar vamos a pagar ahorita y pago con el restaurante raza no mandan el Omar anda buscando el carro sac some dick ahí viene allá viene el Omar allá atrás no hay el carro ahí viene el wey buscando el puto carril ya le dio la vuelta a todo alrededor usualmente los ponen de aquel lado ahí viene peleando el wey hay unos arrancones ¿de cuánto? de de ¿de carro? ¿dónde? aquí en el parejo ese vamos vamos pues que aquí hay unos arrancones este wey no ha llevado el carro le dio toda la vuelta por acá que usualmente acá los ponen de este lado vamos a ver y le dio toda la vuelta el wey caminando y no pudo no, no se va a poder uno, dos, tres que onda raza bueno pues ya les enseñé lo que fue la troca la allá con la trailer ya pues para finalizar el video este sepan lo que andamos haciendo mi novia me invitó a comer ¿verdad mi amor? es mi novia y me invitó a comer vinimos solos no me traemos chiquillos nada ahora para que quería comer a gusto mi vieja entonces dejenles enseño nomás para enseñarles donde ando a que les digan ay wey donde es eso que bonito invítanos wow es un restaurante acá en el lago miren nomás que chulada acá se me está mentando la madre para allá pero para allá allá para donde se vieron aquellas islas como unos tres minutos cuatro de esas islas para allá hasta Canadá nosotros andamos aquí en el en el lago y así está la vista acá en raza primeramente Dios un día de estos saco los jet skis la neta a mí no me gusta andar en el agua está muy oscuro esta putada está muy está muy negro aquí no se mira nada entonces yo no sé nadar yo no sé nadar entonces como no sé nadar no me gusta andar metido no me gusta andar metido que no me importa estoy viendo a ver si no hay un pinche pescado para enseñárselo también que están dormidos ahorita están pero pues bueno así está la cosa raza aquí es donde andar ahí estamos me despido díganle a sus compas que se suscriban ayudenme a llegar a mil suscriptores para hacer videos en vivo haciendo videos en vivo se va a poner más mamalón y a lo mejor para el mes que entra voy para el rancho otra vez para tomar unos videos allá que la raza me está pidiendo suelta tú unos videos de tal lado ahí estamos pues desde acá de International Falls Minnesota lo que es la frontera de Canadá ahí estamos a la frontera de la frontera de la frontera Gracias.